Que luchó, al igual que Sergio Barrillo y todo el equipo, por la democracia y logramos el triunfo. Bueno, vamos a invitar al conjunto de Música Criolla para que se suban aquí a agrupación más trancal para que uno interprete un tema... Bueno, aquí estamos, aquí hay una silla para el presidio. Se pueden sentar los que quieran sentarse aquí, pero yo creo que nadie se va a sentar. Para poder abrir espacio, también vamos a invitar a algunas personas de la Música de Llanera para que vengan a interpretar el segundo himno de nuestro estado, Linda Barinas. Sí, señor. ¿Está el Padre o no? Bienvenido. Bueno, el Padre nos dio una excelente elección el día de la misa. Nos bendijo y nos dijo cuál era la ruta que teníamos que conseguir, Padre. Vamos a darle su palabra. Bueno, el Padre nos dio una excelente elección el día de la misa. Bueno, bienvenido a Machín, Machín, exalcalde del municipio de Barinas. Aguilar, exalcalde del municipio de Sucre. Bueno, por cierto, que Ruan Aguilar es disfrutado. Ayer lo estoy escuchando, hermano, le tocó enfrentarse a esa jauría, que no lo querían dejar ni hablar. Como usted se la cantó bien clara. Usted es un hombre con bastante ímpetu.